La marca japonesa celebra haber logrado un millón de unidades vendidas, después de 24 años de haber iniciado operaciones en Territorio Nacional. Para festejarlo de la mejor manera, presentaron ediciones especiales de los dos vehículos que se ensamblan en nuestro país. Honda HR-V versión, edición especial 1M 2019, limitado a 360 unidades, que se ubicará entre las versiones Prime y Tourinac, e incluirá como equipamiento adicional, defensas deportivas delantera y trasera en color negro, espejos laterales, eléctricos en color negro, parrilla y spoilers. Laterales en color negro, pedales deportivos, metálicos, vestiduras en piel, incluyendo forro del volante y palanca de cambios, precio 395 dólares con 900 centavos pesos. Honda Fit. Tendrá su edición especial 1M 2019, limitado a 210 unidades, que será el tope de la gama e incluye el siguiente equipo por encima de la versión HIT, asistente de cambio de carril Honda Language, TM volante y palanca de la transmisión forrados en piel, sistema de acceso sin llave y botón de arranque, Smart Entry Kiles. Precio 311 dólares con 900 centavos pesos.